Pontevedra Estoy saliendo de Pontevedra, mala idea salir a las 12 de casa porque... salir a las 12 de casa es encontrarse todo el mundo por la calle, todo por el medio, es un agobio. Que salí a las 8. Y ahora voy por el Camino Portugués, dirección Camino Dos Alnés. Voy por un carril bici al lado de la ría de Pontevedra. Bueno señores, aquí a la derecha Camino Portugués hacia Santiago. Pero yo voy a ir por la variante espiritual del Camino de Salnés que por aquí por la izquierda. Hace tiempo que han puesto estos postres. La última vez que pasé por aquí no existían estos postes de la variante espiritual del Camino de Salnés. Está lleno de flechas por todas partes, por el alfalto. La primavera. Ahora siendo hora de desbrozar. Hostia que pedazo de pincho aquí. Esto hay que empujar sí o sí. Hay que empujar aquí sí o sí y no mueres. Ya ando sudando a chorros. Bueno, estamos aquí en San Pedro de Campañó. Además, fijaos que ahí arriba tiene un escudo de la Orden de Santiago. Entramos en zona boscosa de eucaliptus. Especie invasora aquí en Galicia. Este es uno de los sorros más grandes de toda la Arice. Creo que es el segundo más grande. Esto es La Seca. Enfrente está Marín. La isla de Tambo. Y al fondo, mar abierto. Hay unas peregrinas en Aseca. Y aquí lo que nos va a caer encima. Porque hay que subir al monte ahora. Y mirad qué pedazos nubarrones. Ahí va a descargar de lo bueno. Bueno, estamos en Conbarro. Mirad qué bonito. Aquí los sordios a Pupilla de Costa. Perrilla mejor mucho. A ver, matitos. ¿Qué pasa? ¿Bien? ¿Está bien? Ahí al fondo el embarcadero de Conbarro. Conbarro. Se me quedó sin aliento. Y marina al fondo. Es que aquí hay un repechón. Hay un repecho bestial. Cuando subes desde Conbarro hacia el monte. Es toda una festa de ascenso. Esto para los amantes de lo antiguo como yo. Es un antiguo pozo. Mirad. Antigua manivela del pozo. Ahí el pozo. Aquí han puesto un sillón. Para el que esté muy cansado de subir la cuesta. Pues nada. Silloncita ahí. La puta madre. Hay que estar como una cabra para ir por aquí. Mirad. Conbarro ahí abajo. Poco a poco voy subiendo. Más peregrinos. Mirad. No sé si se verá bien con la cámara. Que está el día un poquito así. En el fondo vemos Ponteedra. Y abajo, bueno, tapa los árboles. Yo no sé qué clase de mirador es este que te tapa los árboles. No sé si os hagáis una idea. Ser mirador del Eureiro. Y esto es lo que se ve. Se te sube más arriba de... Porque con los árboles, ya veis. Ahí abajo está la seca. Donde hemos pasado antes. Seguimos por los bosques. Ya me he encontrado varios peregrinos. La mayoría son mujeres, tú. En el fondo se ve la ría de la Rousa, entre la niebla. Ahora sí que estamos en el monasterio de Lamenteira. Este es el patio interior. Más exterior al Menteira. Mira qué guapo. Bueno, ahí estamos en el monasterio de Lamenteira. Hay un montón de bares con pescadores. Los peregrinos comiendo. Pues son las 3 de la tarde. Y aquí empezamos la ruta de la Piedra del Agua. Aunque habrá un trozo que habrá que desmontarse del camino. Seis. Llega hasta Vilanova la Rousa. Y se puede coger un barco hasta Padrón. O bien seguir de a pie hasta Penteceses Sures. Padrón. Santiago de Llovia. Hasta Vilanova la Rousa. Que es el siguiente pueblo a... Te diga, Vila García la Rousa. Que es el siguiente pueblo a Vilanova. Que es el sitio más guapísimo. La ruta de la Piedra del Agua. Puedes ir por la derecha o por la izquierda del río. De ahí por la izquierda. Qué pasada. Qué frondosidad, eh. Por ahí. Se va por la derecha. Y por aquí por la izquierda. Nunca había ido por la derecha. Voy a ver si se junta más adelante un puente o abro con la derecha. Bueno señores, llegó la hora del bocadillo. Así que... Bocadillo de chorizo al canto señores. Aquí este conjunto de molinos. Que baja hacia el río. Aquí vamos a acceder... a la aldea La Brega. Mirad. Han hecho esculturas como si esto fuera la plaza de un pueblo. Y ahí un mini... Una mini ermita. Si viene un segundo la bici, por favor. Esta será con llave. Sí. Pero por aquí se puede ver el interior. Aquí está un típico lavadero. La ropa. La ropa. Las señoras. La ropa. Esto está lleno de agua, claro. Corría el agua por aquí. Típico horno. Típico. Bueno, típico típico. No sé, ¿eh? Porque es así tan redondo. Un carro de la granza. Órreo. Este es el cerdo. Los cerditos. Vean un molino restaurado. Está guapo, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Mira, aquí dentro de un molino han hecho unos baños. Un gran aspecto de estar bastante limpios. Mira, vamos que estamos llegando ya a la civilización. Nada, desde aquí se ve el tema ya, estamos en Vilanova, al fondo se ve ya el barco que te lleva hacia Padrón por la ría, veis el embarcadero. Y nada, pues vamos para casa. Pues nada, aquí estamos en la vía verde del Salnés, señores, aquí hay un trozo de vía abandonada, pero solo es un cacho, y ahí ha montado una fiesta, no sé qué fiesta es, ahí la bici, ya está el tramo que está abandonado, la gente está andando por la vía, aunque hay una luz roja ahí puesta, es que a partir de allá la línea ya sigue normal, industrial, no sé qué, hostia mirad qué fiesta de aquí tú. Estamos andando aquí por la vía, y ahí es un concierto tú, Porta América. Esta mañana el avión se ha tenido que venir en coche, liando un pitote de aquella manera. Un aplauso para ellos. Nada, que esto lleva cortado, tengo que dar media vuelta y rodear el recinto. Y aquí en el mismo punto que he empezado esta mañana, he ido por allí y he vuelto por el Camino Portugués. Y nada, a Ponteedra que está ahí al lado. Gracias. 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 Gracias.